Ahora vamos a la localidad de Bosa, en donde se lanza un plan piloto de inclusión en los colegios llamado Hola Sésamo. ¿De qué se trata, Juan David? Bueno, de aquí en las City Noticias del Mediodía seguimos contando las historias de la gente. Estamos desde aquí, desde el Colegio Ciudadela Bosa, más grande de Bogotá. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es este proyecto que tenemos hoy? Bueno, hoy estamos en un evento comunitario de un proyecto educativo de Plaza Sésamo, que se llama Hola Sésamo, cuyo objetivo es como promover la integración de niños y niñas en espacios formales escolares, de comunidades de acogida y comunidades migrantes, con el apoyo de la Secretaría de Educación del Distrito. Y por supuesto, comunidades migrantes. ¿Cómo es este tema? ¿Cuál es la iniciativa? ¿Y qué se busca también con este tema de inclusión? Bueno, como ustedes saben, Bogotá es la ciudad. ¿Qué más acogida tiene la población migrante? Por supuesto, la Secretaría de Educación hoy cuenta alrededor de 65 mil estudiantes matriculados y esto significa que tenemos que abrir nuestros colegios para atenderlos de la mejor manera. Y Sésamo ha sido nuestro aliado estratégico para garantizar esa prestación del servicio que tienen derecho todas las poblaciones que llegan aquí a Bogotá y por supuesto la población migrante venezolana. Oiga, y uno de los trabajos que han hecho, se los quiero presentar aquí. Hola Joan, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. Bueno, mire, Joan es uno de los niños. Ven y le mostramos aquí, mira, a todos los televidentes que te están viendo. Mira, por ejemplo, lo que hizo. ¿Qué hiciste hoy? Me decías que dibujaste. ¿Qué es esto, por ejemplo? Una casa. Una casita. ¿Qué hay en la casita? Abajo hay un corazón. Un corazón. Mire, estos son lo que están haciendo los niños. Son diferentes estrategias que tienen desde aquí, desde este colegio. Por supuesto, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra aquí, en la City Noticias del Mediodía.